La oficial soy yo La oficial soy yo, acá está interesante Mira también está soltera y entera pero no para cualquier cosa Uy no está buena Ya perdeme aquí, todo se hace Así que parecen los boxers 10 soles, esto parece de Google Vean eso Están bellos Ese en talla M tiene? Así como el de la esquinita Dame uno Vean chicos, este se lo hago para mi esposa Está bonito M, sí, M Está bonito, esto se lo regala a mi esposa Está bonito Vean eso, otros modelos Este también está chévere Y chicos Esta es la continuación de otro video Pero como no sé cuándo voy a subir El otro, o cuándo subo Este, por eso voy a darle la introducción De una vez chicos, ya estamos A cuatro días De que termine el año O sea, de que llegue 31 de diciembre Y obviamente ya el centro Ya Gamarra estaba rotada De ropa amarilla para la prosperidad Ropa verde, ropa roja Entonces me vine acá a Gamarra A grabarle un video sobre eso Porque obviamente yo también Compro mis boxes amarillos Con el signo del dólar Mi mujer también compra sus truzas Sus hilos, sus pantaletas Como quieran llamarlo Amarilla Entonces me vine acá a Gamarra Para mostrarles los modelitos interesantes Que hay Pero mayormente estas prendas Se concentran en el Girón América Pero Esto es Humboldt chicos Pero antes de llegar a América Acá en Giribaldi Hay unas prendas interesantes O sea Acá en Giribaldi Antes de llegar a Girón América Hay unas prendas interesantes Que les voy a grabar Que hay unos modelitos bonitos Entonces empecemos con este video Pero si no están suscritos Suscríbanse Y déjenme un like Vean Acá están los modelitos Voy a voltear la cámara Y les muestro Empecemos con este video Vean chicos Obviamente Allá están las tiendas Y ellos sacan su mercadería para acá Prácticamente es lo mismo Vean Bastante color amarillo Con rojo Con Kelvin Clay Con signo del dólar Hay boxer Hay cruza Hay incluso ropa Para niños O sea Este Interiores para niños Para mayores O sea Hay de todas las edades Entonces vamos a usar Los modelitos interesantes Vean Como está la gente acá comprando Esto es un poquito complicado grabarle Vean Estos boxes así Yo compro un boxer así ¿Señor cuánto es la docena? 52 52 ¿Y por unidad? 5 Yo compro unos 5 soles Chicos Vean Hay para niños Así también Vean Ahí Brasillera Hay bastantes modelitos Vean Y amarilla Y verde Interesantes Chicos La verdad Y como les dije Obviamente acá afuera están Pero ustedes también pueden ingresar Porque prácticamente Es lo mismo Vean Esos boxers Que están ahí Vamos a ver Hay poca gente Seguramente el sábado Se complique un poco Un poco más Obviamente Porque la gente compra A última hora Pero Vean estas ofertas Que están interesantes Vean Como se ve Este boxer Que fue el que me gustó Este año Así se ve Este boxer Queda chévere Ya yo me lo probé Queda chévere El que yo me compré Vean Estos modelitos Así de truzas Para chicas Este verde Está bonito Amarillo Está chévere La verdad Y vean Estas ofertas Acá 3 3 soles Yo creo que son 3 hilos Por 8 Si así es la oferta chicos 3 hilos Por 8 soles Vean 3 hilos por 8 soles Acá 3 truzas Por 8 soles Vean Estos modelitos Vean Estos otros Acá Acá Si está full El amarillo El verde Y el rojo Voy a dar la vuelta Para mostrarles los modelitos Aquí hay unos interesantes Vean Estos otros Acá Vean Estos modelitos Así Están chévere Con el signo del dólar Vean Esta La única Con el signo del dólar Acá Hay bastantes sostenes La gente ve Vista el modelito Que más les gusta Vean Acá Hay Para niñas También Tampavitos Y aquí Y aquí Al fondo Además Vamos a ver Que más Encontramos Por Unidad Por Unidad 3 soles Y así Con este signo del dólar 3 soles Vean Así Con el signo del dólar Si no le gusta Los boxers Está Interesante Vean Estos 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 Estoy Estos Vamos a pasar Por Allí hay mucha gente Que precio Así 20 la docena y por unidad sales y quisieran comprar tres soles de 20 igual este modelo así que está y obviamente acá está otra tienda hay más delitos vean todos los modelitos soltera y entera pero no para cualquiera esto está interesante tenga así que precio por unidad cuánto 30 a la docena imagina o vean así feliz año y bastantes modelitos y chicos vieron antes de llegar a girón américa están esas tienditas ahí que venden bastantes modelitos interesantes ahora vamos al girón américa a ver qué modelitos encontramos ahí si este vídeo le está gustando ya saben ya suscríbanse un comentario hay poca gente se puede caminar está suave pero no dejen para últimas horas sus compras porque ahí sí se complica yo quiero salir de esto antes que llegue el sábado antes que llegue 31 porque es horrible el tiempo se te vacía el tráfico se congestiona el tren se pone horrible entonces todo todo se retrasa el 31 así que bueno llegamos al girón américa vamos acá a grabar y les muestro veo que la gente todavía no está acostumbrada que uno se esté grabando en la calle pero bueno empecemos chicos y así está el girón américa vean amarillo rojo y verde por todos lados vamos a ver las ofertas muchas personas se molestan porque me ven grabando pero se le va a mostrar los modelitos de lejos vean 3 por 20 allá 3 x 7 hay buenos modelos buena oferta 3 x 6 3 x 7 3 x 15 este modelo así 3 x 15 obviamente no puedo acercar muchos chicos porque los vendedores se ponen a disco me dice hoy acá no se puede grabar el modelo no me los copias entonces por eso los precios son son cómodos vamos a ver este boxeo que es interesante más de este boxeo así que presión entonces los boxeo están económicos para acá hay más de bastantes boxeo de bastante fruta necesitarán que mantenga dice que hayamos esta chico vea así necesito que alguien mantenga tenga a su madre acá está y está poner en la musiquita chico señores y qué precio 3 x 8 chicos vean 3 x 8 3 x 8 solamente pero es una feliz año tan bonita la verdad acá hay más ya también hay rojas así y verde combinada como busquen y ven como la gente la está comprando chicos full 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 voy a esperar que pase la moto chicos para poder grabar porque está como gestión a la calle entonces como les dije la gente se sorprende todo el día al verme con la cámara en la mano ven acá estos modelitos soltera pero no para cualquiera esto es tan bueno esto vamos a verlo aquí no soy bebesito soy una bebesota interesante en estos modelos ahí no puedo parar mucho pero se lo va a mostrar lento así no sé qué precio tan bueno así qué precio por unidad que te llevarán por unidad 4 soles 24 a la docena y hasta entonces muerito de rojo amarillo o sea hay de todo si vamos a ver la oficial soy yo acá está interesante mira también está soltera y entera pero no para cualquiera eso está bueno tú y yo que es ahí puedo leer el becoy pero no alex a su madre puede tomar ya peganme aquí a ver en este que tiene el código 55 bella ya peganme aquí todo se acepta uuuu voy a volver al código fíjate que aprecia la docena con el código y por unidad si te llevarán 4 soles por unidad vea ya peganme aquí todo se acepta uuuu busco un gato que me active y está interesante hay bastantes roxer bastante escaseos comprando vamos a caminar por aquí chicos vamos a ver qué más hay por acá hay bastantes personas está interesante la del qr chicos la prenda amarilla guau ahora sí se ve un poquito más full pero igual está suave comparado al uu y acepta mucho chicos aquí está full vean allá adentro la tienda y bastante amarillos aquí también hay bastante vamos a ver estos modelitos estos vean estos estilos acá está interesante señal así que presión los boxes y esto parece de google vean estos modelos así que están bellos y vamos a ver acá arriba o esos modelos así están bonitos vamos a grabarlos a ver si la señora medio hay modelos bonito este está bonito vamos a decirle puedo dar la vuelta yo lo veo bonito allá también hay bastantes modelos bonitos este está bonito aquí hay los bonitos ella cada vez quiere este modelo así que precio me gusta me gusta me gusta me gusta esos modelitos así allá y 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 chico acá en ese puesto le compré una trucita a mi esposa o mí lo tabón yτηca hay bastantes modelitos, ya yo me compré mis boxers, así que, normal ya mi esposa también les ha comprado, pero esto me pareció interesante o sea, es que hay muchos, muchos modelos, pues chicos, vean acá atrás hay más personas comprando vean, allá hay más o sea, acá hay más, ven está cool, entonces nada chicos, los invito a que vengan si todavía no han comprado su prenda amarilla, roja o verde aunque, si no quieren venir al centro perdón, si no quieren venir a Gamarra en el centro, también hay una buena opción pronto, antes que termine el año le estaré subiendo la opción del centro, pero es que acá, vean acá está todo, les voy a mostrar vean, acá están todos los modelos pues, está la cadeta full, full, full de verde, chicos vean, verde, rojo amarillo, entonces acá después entonces chicos ya, o sea no hay más que mostrar pues solamente que vengan y compren su prenda con tiempo ya yo compré acá entonces hasta aquí este video chicos nos estamos viendo por acá por YouTube si no están suscritos suscríbanse denle manito arriba y dejen un comentario si este video les gustó entonces bye esta están interesantes vean para dama oh vean salud, amor y dinero eso está interesante hay bastante chico modelito vean para niños también y ya creo que ya si hay que ir para el Giron américa vamos para gracias Gracias.